El nuevo manga de Dragon Ball Super ha traído consigo bastantes novedades, entre ellas imágenes filtradas que nos muestran el inicio del torneo del poder por mano de Toyotaro y escritura de Toriyama. Ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del video. Pues bien, el manga nos ha traído varias revelaciones y claro, siempre viene mucho más detallado y se disfruta mucho más en su versión en papel. Las imágenes comienzan mostrándonos a Marcarita, la ángel guardiana del universo 11, llegando al palacio del dios Vermut. Como podemos apreciar, es un palacio más al estilo árabe que tiene varias telas colgadas. Y por fin, podemos ver al dios Vermut en su palacio original y no en el planeta de Tsukaioshin. Aquí sabemos que de hecho, el dios payaso Vermut tiene una sala de consortes, es decir, varias doncellas disponibles únicamente para complacerlo. Seguimos con la imagen de Goku y Daishinkan, ya que estos están en el palacio de estrellas de Zeno-sama. Y claramente, Goku está súper emocionado al ver todas las personas que se han reunido justo allí. Los cuales se tratan de los dioses de la destrucción, los dioses de la creación y los ángeles guardianes de cada universo. Esta imagen es la opuesta a los encapuchados que habíamos visto en el tráiler hace ya más de un año. Pero sin duda, la que más llama la atención es la imagen del dios de la destrucción, Bills. Ya que él está parado en el centro de la plataforma de lo que parece ser, será donde se realice el torneo del poder. Y nada mejor dicho, ya que aparentemente igual que en el anime, los dioses probarán la resistencia de dicha plataforma para el tan esperado torneo. Y Bills se enfrentará él solo, contra todos sus compañeros dioses de la destrucción. Y aquí hay que hacer una acotación, ya que en la viñeta se alcanza a ver perfectamente que solo son los dioses masculinos. Es decir, la diosa Jerez no está entre los que se están enfrentando a Bills. Pero ahorita vamos a ver precisamente quiénes son. En la parte superior vemos a Quitela, a Champa, a Mosco, los cuales son referentes al universo 4, 6 y 3. Y posteriormente vemos a Likiru, el dios de la destrucción del universo 8. Además, somos conscientes que podemos ver perfectamente también al dios de la destrucción del universo 12, el cual se trata de Jin, el cual no participó durante la anterior prueba. Además, en la parte inferior somos capaces de ver a Igwen del universo 1. Y también podemos ver al que supuestamente sería el archirrival o archinémesis de nuestro dios gato del universo 7. Me refiero a Bermud. Por lo tanto, seguramente Bills y el resto de los dioses de la destrucción probarán esta plataforma. Lo impresionante aquí es que únicamente el dios del universo 7 le hará frente a todos los demás dios de la destrucción, con la excepción de Jerez. Como siempre, el manga nos trae una sarta de noticias e imágenes sumamente increíbles, ya que Toyotaro hace un trabajo impresionante a la hora que lleva a la tinta estas páginas. Por favor, dime tu opinión sobre estas imágenes filtradas. El manga está a prácticamente nada de salir completamente en coreano, ya que siempre sale primero en ese idioma, y te estaremos trayendo su review. Por favor, suscríbete al canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material que tengo preparado para ti, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!